¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarra y en este episodio de Ando en Micro veremos el viaje del bus C28 de Santiago de Chile El bus C28 de Santiago va desde Metro Escuela Militar hacia Los Trapenses y Los Bravos en el sector oriente, dura cerca de una hora Estoy en Escuela Militar, uno de los nodos de transporte más importantes en el sector oriente de Santiago un punto que tiene muchos recorridos de micros las micros son los buses urbanos acá en Chile yo tenía la idea de ir hacia Los Trapenses y estaba entre tomar el bus C14 o tomar el bus C28 que finalmente es el que tomé hace tiempo que quería tomar fotos o grabar los buses nuevos en Escuela Militar, entre tanto viaje no he tenido tiempo de aprovechar la ciudad como quisiera y tengo montones de cosas o experiencias que quiero vivir la verdad, editar videos es bonito pero acotador es difícil compatibilizar el salir a pasear o disfrutar de todos estos transportes con la edición de los videos, todo requiere mucho, mucho, mucho tiempo esta es la parada de inicio del bus C28 en la avenida Poquindo es un paradero donde inician varios recorridos locales estamos en la zona C, por eso el recorrido tiene la letra C en el inicio es un servicio local después de un rato llegó el bus C28 que estaba esperando es mi primera vez viajando en estos buses nuevos Marco Polo Torino hay muchos buses Marco Polo Torino pero esta es una versión especial para la empresa RBU Santiago entonces es mi primera vez conociendo esta versión quería viajar en uno de estos buses nuevos y justo el C28 me pareció un trayecto re bueno porque es una de esas rutas nuevas que crearon con la nueva licitación valga la redundancia, puede que haya gente que no conozca este recorrido y puede ser bastante útil la nueva licitación fue una renovación parcial de los contratos, empresas y buses de transporte público de la ciudad, una parte de los recorridos tuvo esta renovación y dentro de eso crearon nuevas rutas para mejorar el transporte este bus es local pero funciona en avenidas importantes y es una ruta parecida al 406 C que vimos alguna vez en otro vídeo, en otro episodio este bus sale desde la escuela militar y usa avenida Poquindo pasamos por el Metro Manquehue donde está el Centro Comercial Apumanque ambas zonas, Escuela Militar y Manquehue tienen mucho público mucha gente a todas horas, aunque por el horario y la dirección del bus esta vez en este viaje específico viajé con poca gente junto con la ruta quería documentar y grabar esta versión del bus Marco Polo Torino que está en la empresa RBU Santiago bus del año 2023 llegaron a inicios de año, ahí vemos la patente además de asientos acolchados tenemos puertos USB para cargar dispositivos están bien ubicados y fáciles de usar, mejor que en otros buses de hecho yo me fui cambiando de asiento en el viaje para poder ir revisando y viendo todos los detalles como la parte de piso bajo que tiene este bus entre la primera y la segunda puerta es un bus elegante y muy bonito muy funcional donde también tenemos aire acondicionado es cómodo para viajar, es una buena experiencia después de avenida Poquindo el bus toma la avenida Las Condes para quienes me ven desde otras latitudes o ciudades el sector oriente de Santiago es la zona más rica donde se concentra la oferta de trabajos hay muchos edificios, empresas, negocios, entonces este bus local usa avenidas principales que atraviesan este sector, hay varias micros que pasan por acá y este bus es una suerte de recorrido de apoyo sirve cuando los otros buses van muy llenos, como un bus de respaldo, de backup hay recorridos que funcionan como rutas estructurales y otras que sirven más como apoyo esta es una de esas rutas, a mí me gusta mucho viajar en micro es una de mis mayores pasiones adolescentes, digo adolescentes porque a esa edad empecé a recorrer la ciudad de este modo, viajando en micro, conociendo sectores, comunas, rincones empapándome con las distintas realidades que tiene la ciudad, aunque en realidad desde niño, muy niño siempre me gustó el transporte, creo que uno tiene que seguir las pasiones, ese fuego, esa llama que está, esa llama interna que está en todos nosotros, sea como afición o como a trabajo pero escucharse y ser honesto con uno mismo es bonito, te ayuda a realizarte en el canal yo publico viajes en transporte público y también viajes para conocer o visitar lugares que me parecen bonitos, trato de compartir mis aventuras, mis pitácoras y que todos ustedes puedan viajar un momento o romper la rutina a partir de mis vivencias, les presto mis ojos y mi forma de ver la vida por un ratito, aparte de agradecerle a Dios por poder hacer todas estas cosas poder ocupar mis días hábiles viajando en micro, haciendo esos trayectos, pensando en que puedo trabajar de forma independiente, es un privilegio para uno como adulto y que esto mismo de YouTube sea también parte de mi sustento o de mi trabajo, ya mejor todavía, es algo que hago con mucho 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 cariño y espero que se transmita. En la avenida Las Condes el bus pasa por varios hitos como el Hospital Fach de la Fuerza Aérea, el Nudo Estoril, hay varias esquinas de calles importantes y una zona que siempre me llamó la atención es esta zona de acá, el Centro Comercial Cantagallo hay varios recorridos que terminan o inician por acá, es un nodo de transporte los nodos son puntos de conexión de una red donde se cruzan muchos buses o transportes en este caso cuando chico, vine a tomar fotos de las micros que iniciaban la ruta en esta zona dentro de todo el viaje, esto lo grabé entre medio de las otras vistas de la calle el bus no fue con tantos pasajeros, afortunadamente para mí pude grabar varios detalles de este bus Marco Polo Torino, esto es la zona de piso bajo con los asientos preferenciales que tienen color rojo todos los asientos de este bus son acolchados, mucho más cómodos el bus también tiene asientos plegables, son tres asientos de este tipo en el bus por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta el bus es un Marco Polo Torino con chasis Volvo V8 RL Euro 6 inscrito en febrero 2023 con capacidad para 98 pasajeros, con hasta 36 personas sentadas considerando asientos plegables y doble unidad que trabaja en RBU Santiago, dentro de los buses de los nuevos contratos de red Santiago son 305 buses Marco Polo Torino Volvo de esta versión, este es uno de ellos todos estos vídeos son presentados por mis libros, corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia iris el sonido de las caracolas, si te gusta lo que hago, amarás mis libros en el super mapa, este vídeo aparece en la sección de la serie Ando en Micro en el sector oriente de Santiago agradezco a quienes usan el querido botón, súper gracias y también a quienes son miembros del canal, como Mío Ángel, Ceciño y Mariano muchas gracias por creer en mi trabajo retomamos la ruta del bus C28 de Santiago, del sistema red Santiago y hay bus que va por avenida Las Condes, tiene que doblar en la avenida La Dehesa tenemos que seguir subiendo por el sector alto de la ciudad, vamos hacia arriba aunque en el trayecto no notamos mucha pendiente, pero vamos hacia las montañas hemos estado subiendo todo el rato justo el día anterior había llovido mucho en Santiago y en las montañas había nieve era un día ideal para venir hacia esta zona con paisajes preciosos la mejor época del año para venir, cruzamos el río Mapocho vemos las montañas de la cordillera de los Andes y la autopista Costanera Norte o sea, de verdad, era el día ideal para hacer esto la avenida La Dehesa es otra arteria importante de esta zona de la comuna de Lo Barnechea, La Dehesa es como un barrio grande La Dehesa está asociada en la cabeza o la mente de las personas a una zona de muy altos ingresos y también mucha gente viene a trabajar a esta zona por lo mismo, estamos como a 15 kilómetros del centro de Santiago lo bueno es que en el bus es un paseo tranquilo, con vistas bonitas y ha sido una experiencia relajante, un poco diferente a lo que fue el viaje de vuelta en el C10E, que ya vieron en otro episodio, es totalmente el caso opuesto de La Dehesa, además de las tiendas normales, los automóviles caros y los edificios uno de los hitos del bus es el Centro Comercial Portal La Dehesa que es el centro comercial principal de esta zona entendiendo esta zona como la comuna de Lo Barnechea porque hay varios centros comerciales muy importantes en todo el sector oriente el portal La Dehesa es una de las paradas principales de este bus A28 y también varias rutas de micros están pensadas para iniciar la ruta cerca de aquí y tomar los pasajeros del centro comercial al final el comercio y los centros comerciales son uno de los motores del movimiento de personas en la ciudad después de La Dehesa, seguimos subiendo en la comuna de Lo Barnechea y tomamos la avenida El Rodeo y después pasa a llamarse José Alcalde de Lano en esto es exactamente la misma ruta del 406C que es otro recorrido de apoyo y que tiene buses articulados si vieron ese vídeo, la ruta que estamos haciendo es la misma la diferencia es que el 406C termina cuando llegamos al camino de Los Trapenses y este bus C28 sigue mucho más allá, es más largo y sirve a más público eso es el aporte del bus que llega mucho, mucho, mucho más allá va al extremo de la ciudad cuando me planteé hacer la ruta inicialmente me había gustado más la idea de hacer el otro recorrido el C14, que justamente va para este sector de camino de Los Trapenses aquí llamamos paralelos los dos buses C14 y C28 pero me gusta ser flexible y tomar decisiones en el momento o tener un equilibrio entre planificar y decidir espontáneamente cuando era chico era bien cuadrado, rígido planificaba mucho las cosas ahora planifico, pero me dejo espacio para que la vida me vaya sorprendiendo es como disertar, yo antes memorizaba todo cuando era chico, 10, 12 años memorizaba todo lo que iba a decir y ahora no, me hago un punteo nomás el resto que salga de forma natural porque al final, si uno sabe las cosas, puede decirlas de un modo normal por algo las estudias, tienes que poder explicar las cosas normalmente Camineos Trapenses y o el sector de Los Trapenses es otra zona de muy altos ingresos también viene otro montón de personas para trabajar acá y las casas en construcciones, en negocios o tiendas y uno de los hitos es el centro comercial Paseo Los Trapenses que es una de las paradas principales en este sector el bus aquí tenía algo más de público pero no nos tocó viajar llenos fue muy piola, como decimos en Chile piola sería tranquilo todo relajado, como mi vida mi vida es muy piola no se nota porque no hemos tenido grandes pendientes pero hemos subido estamos cerca de los 800 metros de altitud en un valle rodeado de cerros y muy cerca de las montañas quería venir a Los Trapenses para tener vistas de las montañas con nieve son los días más lindos en Santiago Santiago, después de la lluvia, limpia su aire las montañas quedan blancas en sus cumbres y todo se ve precioso a mí me encanta, me fascina, me fascina Los Trapenses se llama así por un monasterio que había de Monjes Trapenses a fines de los 80, vendieron las tierras empezaron a edificar casas acá, se urbanizó este sector de lujo y ellos se fueron a Codegua, cerca de Rancagua un poco más al sur, se puede llegar en tren a Rancagua y eso está en el canal también el sector es bonito para caminar y para visitarlo es cosa de verlo, se ve muy bonito igual más adelante me planteo hacer el C14 viajar en un bus articulado también es divertido eso me gusta de Santiago y hay muchos tipos de buses o de transportes para disfrutar la gente acá suele tener el deseo de huir de la ciudad como que la vida acá la gente no la disfruta tanto pero yo me aburriría en una ciudad más chica yo necesito movimiento, todo esto o es Santiago o una ciudad más grande y con más transporte pero yo necesito ver mucho movimiento y aquí estoy, pasándolo malito en el bus A28 estamos en la rotonda Piendino el final de Camino de los Trapenses el bus C14 llega hasta esa rotonda y por eso me servía más el bus C28 que es el único bus de servicio permanente o normal que hace este tramo que estamos haciendo yendo hacia Los Bravos es una conexión nueva el otro bus que llega para acá es el C10E pero ese funciona solo en hora punta y es el bus que usé para devolverme por eso es importante este bus es una conexión muy útil para todas las personas que trabajan en este sector que es bastante lejano del centro de la ciudad bastante lejano entramos en el camino de Juan Pablo II y vemos lo lejos que estamos de la ciudad estamos saliendo esto es una autopista que lleva a otra ciudad las vistas son muy lindas eso es el sector de Los Trapenses y las montañas estamos en el límite de la ciudad y decir límite porque se estiró porque obviamente esto está más afuera que adentro de Santiago viendo todos estos cerros la ciudad cada vez estira más sus límites la zona donde vamos se llama Los Bravos es un condominio de altos ingresos que está en los cerros lo estamos viendo son las últimas casas de la ciudad y ahí ya termina Santiago un poco más arriba está el colegio Craig House y un camino que cruza todos estos cerros para llegar a Colina al sector de Chicureo que es otro sector de muchos ingresos o dinero la parada oficial está al inicio de estas casas pero informalmente como el bus tiene que llegar al final para darse la vuelta el conductor me llevó hasta el final, en la calle ¡Chau, gracias! ¡Chau, gracias! ahí se va el bus pero no se vayan todavía porque quedan algunas cosas por ver esto es lo que quería las montañas con nieve qué belleza las vistas de este recorrido de las rutas de este sector son muy bonitas ¿cómo no venir a disfrutar de esto? tenía que aprovechar el día el bus tenía que esperar horario así que aproveché para tomar fotos grabar algunos detalles Miguel, el conductor, era un joven muy simpático me contaba que también le gustaba esta ruta justamente por lo mismo por los paisajes, por las vistas y a quién no si es precioso y estos buses Volvo también suben bien las cuestas o las pendientes así que no es ningún problema hacer todas estas rutas en un bus Volvo un bus con motores potentes es puro venir a disfrutar nomás a disfrutar y relajarse ¡Gracias Miguel! ¡Igual que te vaya bien! ¡Igual que te vaya bien! espero que hayan disfrutado mucho de aventura de todo este episodio gracias por la sintonía que Dios los cuide, bendiga mucho que hayan conocido una ruta nueva y el regreso ya lo vieron en el bus C10E en un bus eléctrico ¡Chau! que estén muy, muy, muy bien gracias por todo